Música Amigos Warfans, me encuentro aquí junto al actual campeón crucero de War, Super Yaku Super Yaku, todos estamos impacientes por saber cuál va a ser tu respuesta Ante el reto que te ha lanzado el asesino volador Adres, por ese título crucero Adres, ¿qué es mi título? ¡A la mierda! No, no lo voy a esconder, no No voy a defender este título Ni contra Adres, contra nadie Nadie me va a quitar este título Es mío, mío y de nadie más Buenas noches Buenas noches Mi estimado amigo, en estos títulos no le pertenecen a nada A nadie Así que le informo que si usted pierde hoy en esta lucha Va a tener que defender su título en el próximo evento World Pobre marcha café proposed Bueno amigos, si no quería defender el título Euro, si es que super y el primer de esta lucha Tendrá que defender su título En el siguiente Mira, claro, pero Y claro, que también creo que está allá Y suena la música Ahora sí, prepárense Para que la mano de la canción ¿Qué pasó aquí? Inicia la canción En fracas, giramos Oye, guía cinco Por eso es que se ven venidas Para acá Para atallarlo Atallar a los cinco voladores Y perdón Una izquierda a la ventaja Como una gran teganza ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¡Es lucha conmigo! ¡Es lucha conmigo! Esto es de mierda Alejandro Pa' dentro ¡Este es para ti! ¡D i!! ¡Con viento,краcho! ¡No! ¡No es! ¡No es visible! ¡No eres dunst fats! ¡ irritated! ¡No sé cuanto tiempo más ¡Vamos! Así se va desde la primera superiérgica, que se queda de otra vez, viene para las copas, se le va a pasar ahí. ¡Uy! Teniendo derechazos, le da comienzas atrás. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 El segundo, la brilla en la que el carro necesita para el derecho, ¡Vamos! 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 Se encontró una mirada de odio de Alex. Y mis lo que van a pasar del primero, nuevamente, movido y legal, pero estamos ahí, ¡Vengan amigos! ¡Vamos! Y nuevamente, aprovechándose, la dicacía, toda la madrugada de su inscripción. 1, ahora sí, y 1 y ahora sí lo lleva con la prueba tiene un peo, tiene un peo 1, 2, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora sí lo lleva con la prueba para ganar velocidad las piernas son las piernas, ¿no? parecer dice que no va con la pierna y no Estrellón de bombazo Y al parecer lo quería creer Pero no lo quiero ateruñar aún Y el asesino de verdad Y cuidado Que tremendo bombazo Le sacó el aire Que la de María Super Yaku Que ahora se está en propiedad ¡Gol! Querida Rubia externa Toda la lucha externa Creo que desde aquí Debería cajarir con con laña De la cabeza de su pañato Y por que el torneo sigue la suerte Y un asesino Y un asesino directo al cuello 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 Y además es así para dar el cuello Pensando en quién manqueo Y un asesino directo al cuello ¡No es lo mismo! Con su peñacus Y nos vieron de todos Que ya está Oh, oh Oh, oh Ahora sí que me preocupé mucho Esto, vale Oh Oh Creo que ahora se convirtió en el momento No sé si en Un millón que se trae a la copa Y sacó la infinidad De los primeros de bajo del día Ya van a castigar La Super Yaku Creo que esto De andar hablando por las espaldas De alguien y de alguien Oh, no Así, acuérdense Yo creo que les está gustando Las tuercas que se desestaron La Super Yaku Estos últimos meses Y ahora se les va a poder Dejáselos ¡Les amistamos! No pueden hablar No pueden No pueden hablar y el caso de él, pues caer así en las cuevas, pero de él no lo hace para la muerte ¡Primero de mi muerto! ¡Y un peligro en fe! ¡Se empujó a vivir en Super Iacu! ¡Y un peligro en la primera que nos diga ganas! ¡Y ahora sí! ¡La de la rama empieza a aparecer! Super Iacu, ¡tómalo que le ha listo! Lo va a generalizar Estuvia a todos lados De primer regalo Con un tremendo corazo Que clave la estrecha De Super Yaku Que si antes pedíamos Pastillas para la presión que era la onda De sacar un giro práctico para que Super Yaku esconde el tremendo castigo Que está fijando ahora Yalo No ha terminado, asesino gobernador No, no, no No, no, no Como? 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 Exacto A la mierda No, no 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 ...y tú peleando, se están tomando malas, malas... ...y tú... para todo... ...todo el peso de dolor... ...que nadie te vuelva a buscar problemas... ...a la silla de la voz... ...porque esas son consecuencias... ¡No, no, no lo voy a destruir! ¡No vayas a tu mano! ¡Te lo voy a dejar tu rato! ¡No lo quiero, no lo voy a hacer! ¡Todo... ...todo... ¡Sí! ¡No en la mano que te quedo! ¡No, no no! ¡¡Balla, interpreter! ¡Basta la cor grate! ¡Viva! ¡Viva! ¡EY bonds en 때만! ¡Ale! ¡Gracias!